Si no me quieres, no me interesas De tu amor le conseguiré Tu cariño no es tan fuera medial, yo no lo aceptaré En el amor te entrega todo Sin imponerle ninguna condición En el amor te acepta todo Para que no se prenda mente el corazón Vete, vete de mí Si no me quieres, ya te puedes matar Vete, vete de mí Amor a medias, yo no lo aceptaré Vete, vete de mí Cuando me quieras, tú puedes regresar Vete, vete de mí Amor a medias, yo no lo aceptaré Cuando se quiere con sentimiento Hay que buscar la felicidad Porque en la vida queda el recuerdo De aquel momento que ya no volverá En el amor se entrega todo Sin imponerle ninguna condición En el amor se entrega todo Vete, vete de mí Amor a medias, yo no lo aceptaré Vete, vete de mí Vete, vete de mí Amor a medias, yo no lo aceptaré Amor a medias, yo no lo aceptaré Vete, vete de mí Cuando me quieras, tú puedes regresar Vete, vete de mí Amor a medias, yo no lo aceptaré 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 Amor a medias, yo no deep Amor a medias, yo no lo aceptaré Gracias por ver el video